¡Contentos, padres chapis, por las carreteras de nuestro querido Perú! ¡Adelante, siempre primeros, Chaudín y Jaime Moreira! ¡Vamos, Pedro Limea! ¡Guaucaño! ¡Ahora, Alcanzario Cristóbal! ¡Glávido Moreira! ¡Márcio Granados! ¡Sofercito, carrete! ¡Llévame, llévame lejos! ¡Cierto que me desespero! ¡Si la llamo y no viene! ¡Me dicen que no me amas! ¡Me cuentan que no me quieres! ¡Ya no quiero yo la vida! ¡Si tu amor de mí se olvida! ¡Oye, Pascual, salda vieja! ¡Baila conmigo! ¡Ven, mi Cholita! Si estás solita, si estás solita, te necesito, ven, mi amorcito ¡Ven, mi Cholita! ¡Ven, mi Cholita! ¡Si estás solita, si estás solita, te necesito, ven, mi amorcito! Allí está solita, si estás solita, me da, mi amorcito Sofercito carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida